Una noche más, aquí en Yo, con un beso para el jurado, para todo el público en tu casita y para ti, Adolfito. Y en esta ocasión, La Fispecinita con Bicosi, te habéis pasado una canción un poco lenta, romántica, con un mensaje. Ahora vas a poner a gozar a todo el mundo. Pura, pura actividad, estoy preñadísima de emoción, yo estaba, te la dedico a toda mi gente a Piura y a la foto, que los quiero mucho, tú sabes. Más nada. Más nada, mami. Más nada, papi, aposición, suerte y éxitos. Hey, vecinito, vamos a conocer un poquito más, eh, Ricardo, aísla nuestros Bicosi. Hola amigos, mi nombre es Richie Emanuel, canto desde hace 15 años más o menos. He pasado muchas cosas y una de las más trágicas de mi vida ha sido conocer el fatal mundo de las drogas. Y bueno, con la ayuda de mi familia, pude salir de este oscuro mundo, ¿no? Los quiero con todo el alma y ahora estoy bendecido, totalmente limpio. Ahora estoy dedicado 100% a la música. Gané un festival hace más o menos 5 años. Se han venido muy buenas cosas para mí. He grabado ya mi disco como solista. Actualmente estoy trabajando en un atallio como productor en Radio La Zona. Y bueno, mi vida es la música. Desde Puerto Rico hasta Nueva York. Áfrico con mi negra y hace mejor. América Latina, aquí estoy yo. Y te traigo mi marico del maleco. Yo soy Bicosi. La vecinita está en el backstage. Pero nosotros debemos recordar la canción original. Adelante, por favor. Cojo de miga pa' comer. La vecinita tiene un gato. Un gato que amanta congelar. El vecinito que es tan sato. Me tira y lo van a degollar. En Yo Soy se presenta Pico Sí. Yo Soy Pico Sí. ¡Adiós, Pico! La señorita de los lagos tiene hambre. La vecinita tiene un gato. Un gato que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo. Ojo que miga pa' comer. La vecinita tiene un gato. Un gato que amanta congelar. El vecinito que es tan sato. Me tira y lo van a degollar. La vecinita tiene un gato. Un gato que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo. Ojo que miga pa' comer. La vecinita tiene un gato. Un gato que amanta congelar. El vecinito que es tan sato. El vecinito lo van a degollar. La vecinita tiene un gato. Combinado con el bikini. Tiene más trucos que la capa de juzini. El vecinito le echa un gato. 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 Trata de evitar la investigación, para no estar en la ejecución. El trato que te será con un caño, te da con todos los que tienen el peñón. Son tambalean de las ripas, corre papá, que son toquitos los que te unen con cada etapa. Mira, ese bol si no te tapa, bórrate del mapa, antes del rapa papá. Pero hay algunos que ya saben la que hay, si no sabes si para los plomos se te caen. La vecinita tiene antojos, antojos que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo. Ojos que mira pa' comer, la vecinita tiene un plazo, gasto que manda por telar. El vecinito que es tan chato, es ir y lo va a devoyar. La vecinita tiene antojos, antojos que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo. Ojos que mira pa' comer, la vecinita tiene un plazo. El vecinito que es tan chato, es ir y lo va a devoyar. La vecinita tiene un high. Yo te hecha un secuelo viejo, bandolero, bandolero. Llego el peromero, digo sí, el caballero. Oye, una chiqui que no se calla, una chiqui que no se calla, una chiqui que no se calla. Bla, 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 bla estar conmigo. Los quiero como si los hubiese parido. Muchísimas gracias a nuestro Ale. Preparados estamos con el señor Ricardo Aguilar, nuestro Vico Si. La vecinita, debo confesarle a todo el público y a ti, que yo no sabía que Vico Si cantaba esta canción tan fila. Por supuesto la vecinita, papi, tu padre. Epa, eso de las más filas, ¿sí o no? Una de las más fuertes. Vamos a ver qué nos dicen nuestros jurados, si están de acuerdo o no. Muy buenas noches, señorita Mari Carmen Marín. Hola, Dolpito, buenas noches. Bienvenido a todo el público maravilloso, que siempre nos acompaña. Un besote gigante a todos en sus casitas. Arrancamos yo soy y arrancamos con Vico Si. Has estudiado muy bien a tu personaje, me gusta tu energía, la seguridad, la actitud, cómo baila Vico Si, balanceando el cuerpo de un lado a otro, cómo camina, estirando los brazos. Todos esos detallitos es importante para realmente ver y ver a Vico Si. Ahora, vocalmente, muy bien la dicción. En tu primera canción, en tu primera presentación tuvimos durante todo el proceso de la canción problemas de tono. La música estaba en un tono y tu voz estaba en otro. En tu segunda presentación eso mejoró. Te felicitamos, dijimos que estaba muy bien. Hoy, gran parte de la canción hemos estado en otro tono. Hay que tener cuidado con esto, hay que amarrar bien ahí la oreja, porque todo lo demás está muy bien. Así que, a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Mari Carmen Marín. Pasamos entonces a la opinión del señor Fernando Adolfo, ¿cómo es usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches a todos los amigos que están aquí presentes, a todo el Perú y a todo el mundo. Nos escriben desde España, desde Japón, Estados Unidos. Saludos para Barack Obama, para Romy, para toda esa gente linda que nos sigue, que debe estar pendiente de Dios hoy en estos momentos. El talento está ahí en el escenario. Nosotros estamos para evaluarlos y para exigirles siempre un poco más. Tú eres un productor musical, has ganado un concurso musical, hemos visto y hemos estado ahí presente también. Entonces sabes lo que es el manejo en el escenario. Esta canción es muy pila, como tú misma lo dices, y realmente hay momentos en que se pierde sin ese contacto con el público. Hay que darle contacto con el público para que brote esa energía, la energía que Vicocci en esta canción la hace, ¿no es cierto? Le has bajado un poco la nasalidad, ha estado muy bien en el cibre de voz. Muchísimas gracias, Fernando Armas. Ahora sí, pasamos a la opinión y le damos la bienvenida al señor Ricardo Morán. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todo el público presente, a los que nos están viendo desde sus casas. Gracias por estar ahí como cada noche. Yo, a diferencia de Fernando, siento que sí te has compenetrado bien con el público y eso me ha gustado. Creo que se nota que tienes cancha en el escenario, te mueves con tranquilidad en él. Sin embargo, tengo que reforzar lo que dice Mari Carmen, has estado fuera de tono. Y eso es un tema complicado porque a pesar de que este género se caracteriza, y en tu caso también lo has hecho ahora, por usar la voz más hablada que cantada, igual tiene que respetar una melodía y enlaces de tono. Y también tiene que estar afinada con la música que se está escuchando de fondo a pesar de que estás hablando encima de ella. Y no está ocurriendo así. A mí también me parece que le falta brillo en la voz y que no es exactamente la voz de Bicos, sino es estado en la tonalidad que corresponde. Y también que es bastante plana la interpretación a todo lo largo. Me gustaría encontrar más matices. Creo que nos ganas porque te relacionas bien con la gente. La gente te quiere, les hablas, les cantas, cuentas bien la historia. Y eso, esa compenetración convence. Pero técnicamente hay que solucionar todo lo otro, para que el paquete sea redondo. Muchísimas gracias, señores del jurado. Les pido que por favor tomen asiento. Oye, oye, no, no, no. Agarra su micro. Ahora sí. Vaya usted a tomar asiento y nosotros no.